Alcaedas Incorporated Un día afuera de lo normal, todo muy raro La noche oscura y en mi mente se escuchan los disparos Mi mente anublada, llena de pensamientos malos Y una nota que decía que lo que había hecho me iba a salir caro Y ahora recuerdo cuando me decían que no saliera noche fría La cuarta al día, siempre en mi cintura por si aca salme abonía A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo soy, yo sé, yo sé Por más fino que corra me van a dar A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que corra me van a dar Quieren, quieren darme por abuso, por envidia, por la chery Y que se amarren bien la tenis, que aquí todo el mundo anda alrededor Quieren meterme el corazón, le late, se le tranca el pulso Por frente le cruzo y si me fantameas de peluso Son humilde corazón y ayudamos a todo el mundo El que trata de hacernos daño le desviamos de rumbo pa'l infierno Y que se joda el calento con los de 30 en la mano No cargas malas de teplón, cabrón Lo llamo como brinquecito Y me toca decir un par de cosas a mí ahora Aquí todo el mundo sabe que la muerte un día no llega Pero mientras tanto voy a enseñarles cómo es que se brega Ser incestería, cero abuso y cero porquería Son consejos que les doy pa' que les dure más la vida El presidente Obama mata por sus ideales En el caseto es igual pero sin papeles legales Somos guerreros de cora defendiendo nuestras tierras Nadie quiere que esto pase pero si hay tiempos de guerra Saquen los rifles pa' la pista y pa' la calle los guerreros Y si me matan en la guerra con la frente en alto mundo A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que ocurra me van a dar A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que ocurra me van a dar Papi, aquí nadie te goma Aquí se muere cualquiera A veces me pongo a pensar Acostado en la cama Si eres humilde, yo está aquí el fino Si tienes fama Aquí no se salva a nadie Le metieron hasta osama La muerte no se puede picharle si te llama Si está pa' ti, está pa' ti Se acabó un fantameo Papi, primero le pico yo Tranquilo, cállese la boca y tú dejes roncar No hagas como un pan a mío Que la mandó a buscar Yo vivo rodeado de gente que me envidia Ya no se puede confiar ni en la familia No confío en nadie, en nadie Solo en papá Dios que me dio la vida Y estoy aquí, por ti Todo lo que tengo te lo debo a ti Y no confío en nadie, en nadie Solo en papá Dios que me dio la vida Y estoy aquí, por ti Todo lo que tengo te lo debo a ti A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que curra me van a dar A veces me encierro en mi cuarto a pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que curra me van a dar Ajá Yomal El caballo negro El caballo negro El cirillo y pache Con Luján DJ Luis Ang Oye, Rabo The Secret Panda Janjo Dawi Music Otro Rimmons Y al caer da sin cuerpo Estamos matando la carretera Está comprobado Luján Esta gente lo que hacen es flojear Difícil tumbar esta compañía, papi Menos de un año La carretera es de nosotros Al caer da sin cuerpo Oye, si me van a dar tirense ahora Dile oreja Yo sí que lo estoy esperando No tenemos miedo, papi, pa' que lo sepa Oye, como dice mi brother Kiko El que se junta con Cojo A la semana cogea Oye, porque antes éramos 200 Y ahora vamos por 500 En conexión con Río Grande Tú sabes Oye, porque le metieron Osama Y él Pero nosotros nos quedamos con el control de la company Al caer da sin cuerpo Y esta vez junto a Jay El super dotado Papito, no mire pa' acá Que bacano y feito Río, no mire Ha, 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 ha.